Cats de dos personas Cana un di da papel Cana un di da corona Ma tu mado queda tranqui Una, dos, dos Pau dice que merece Y po dimés Saludos Corsoeño nam E contesta de el ministro presidente de Holanda. Como pide para el día 16 y el día 15. Y preguntan, más viso oyente, como quieras, si el presidente, ministro presidente, su excelencia de Holanda, estaba aquí, ¿quién ha invitado en la Cámara de Holanda para invadir el corso 28 de julio 1634? Esa es la primera pregunta. El ministro Abysami nunca entró en la Cámara de un defensor. Bueno, en verdad, me sa, tu recontesta, riva y preguntan. Pero me quiero tener la opinión del ministro presidente de Holanda. A ti contestan, dime aquí. Ningún gente no imita y generan que invadí el corso día 28 de julio 1634. Ningún gente. Tiene una novela en el tiempo que se llama El Intruso. Esa es una gente que presenta un camino que tiene cualquier cosa. Y no gente no convide. Esa es un intruso. Una gente que penetra, durenta, un camino. Y no, nunca, 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 nunca. Ningún gente no convide. Pues, un día más y contestan. Nunca, ningún gente no convide a Holanda o de ninguna cama para invadir el corso. No, nunca, 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 nunca. Y de dos preguntas, Tabatá, y carta también de lanz aquí. ¿Qué día y combina con su abierta colonia de Holanda? Bueno, me contesta para su excelencia, ministra, ministra, ruta, está, según ama comprunde, Holanda tabisa, que le hubo un guerra de ochenta años, táctig yares oírlox. Imaginabú, oyente, buiva un guerra de ochenta años, con trumpa y agua en Holanda, que tiene gente que os nai, ahora nos, aquí van a la nang, estaba tan tranquila, en Holanda, que tiene cantidad, nang con nang, mata otro, nanteng guerra, guerra de trinta años, en Holanda, que tiene un guerra de ochenta, que tiene un guerra de cien años, nantabi, sacó, hago un interrupción, entre Francia, cuin latera, naki, e guerra a duras cien años, mientras nos, aquí van a, tabatabibana paz y tranquilidad, y nang, abing, plama, e paz, y e tranquilidad, que tiene aquí van a, nos tem un, testigo que hasta dentro de su muerte, dentro de su grave ainda esta papia de paz y tranquilidad que esta tiene que ver este testigo que se llama, o que tiene su nombre o que viene a mi mesa mencionar este es un cosbón de clase de Cristóbal Colón que la mi시 Casa la esta. La otra. La paz y tranquilidad y no tiene arma las armas y nos llevan la paz y los otros y los sac 뜨ros des todo que recibe que los Invisional fue de tiempo pues, no aterese todo el desordenamiento que tiene que ir a Corso aquí. Entonces, es Cristóbal Colón aquí, pero ahí va la noticia aquí en Holanda. Él avisa que aquí hay un indígena, su nandino se llama indígena, indígena corsoeño, que vive aquí, vive Corso aquí, camina en los turta ave, los antepasados, que nos prometemos que nos conocí, que vive aquí en la isla de indígena corsoeño. Para mí mostrar, aquí nos prometemos que nos convidamos a venir aquí, que nos convidamos a vivir aquí, que nos convidamos a vivir en paz y tranquilidad, que no hay paz ni tranquilidad, que nos convidamos a vivir aquí en la isla de indígena corsoeño, con el asesino, con el ladrón. Ahora, en la cabeza en la cabeza en la colonia y en la que abrí 80 años contra España a mí me apunta a mí más a mí que pa oyente a mí pensó un rato de conocer España en la colonia en la guerra de 80 años de 80 años en el país en la colonia o no que men no estábamos en la colonia en la colonia y para mí colonia de un país no está nada más un falla para el país limpia superiva que men en la colonia que men un falla de Holanda y sí no que men y más a mí más nunca con la colonia ni de España con la purga ni de Macamana que purga en la purga pero hay una mentira de Macamana que es mentiroso no tiene que gustar un dono arriba con eso y más con eso pero hay una que se llama en el pasado roba don de cosas de roba don rovers pirata no nada y no nada busca qué qué pesé no adherente aquí ningún ven con vida no sabís 28 de julio 16 34 a voto en viaja que cosa y me da papi ya o me da papi a coima campana que llega aquí arriba pusha penetra padre renta aquí antes después va y visa que corso tanán colonia pese a ave ministro reto no po bien corso bien contestar y preguntan aquí y no por pasó y que me no saci nos rotos hoy en acaba tanto siglos pasar y nos ating éxito a mitad clave y nada de papi con corso paquico e de tres preguntas tabata e diferencia entre corso colonia y corso soberano camión y salir a su mes abisa voygaba corso que el colón ya que men que macamana penetrar 30 aquí sin uen de a comida nam y na logra y un feila aquí bandana panam limpian ampi arriba corso colonia de holanda que me no freira de holanda y como no a seco espanha na e bongueira de 100 ania no mundo aquí mita que é nota comprender nanta tá dilante porta de espanha ay arriba camina na sali babi akibol ay arriba y corso y corso tec bonan y landy costa de venezuela pese a nabia que probablemente pasó nanceras y corso nancoló pero corso nota colonia de holanda ni tarres e seco 6 mita recesa holanda tammi mentiroso nanta e país de más mentiroso de mundo co ama bien aquí riva corso topa silo 20 ma bien aquí no a walk me ti me dí que 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 era verdaderamente un defensor por su movetatura e busuna aquí cu spagna tameta uno malas jornadas que atacan a que el hogar en una cama nan que atacan a roba es una cabina que 1634 tatio pi pro me cunan dame femmiles in cuscinai dati macamana kibana da busca que que o pn no cono se historia a mi cono se sumaba y busca pasada de sema bisa compatriota nán sali feden e pasados curcubo sota nda un pasado y un atraso sali fiaturé mentira nan de antes conanta conta sali fiaturé do nancunan por ti tocante nos nos antepassado nan a comisa cu corso soberano nang tabating nang ribe teritorio aki corso nang tabata regla tu nang cosnang spanya a impadi personanta emidioso nampo gusta weta pais nang sin arma sin guerra cu tabibana pas y tranquillidad cu otro macamana nang tan poco nang imbadi nang imbadi corso i trese un intranquillidad enorme cu tiñan kiriba wop ture intranquillidad ammita blisa corso enyo nang ture intranquillidad cu tiñan kiriba ture etterasa cu piene ta biba den ture mintira i redunan cu nanta kere inda di antes ta ma camba nang ta e autor nang di e cosna a pe se i nami se bai mas li e posibel ata un papel cu nosa saca fin di aprel ei di anya ki dos mil desquato puese timbasta luna nosa parte opidinan na pie brug na punda e na pie brug na otro banda mas ku milende hai e papel na ki nosa bisa porta un dia nosa belice completo prometo nos topa que nosa queda mucho mas paso nosa bisa boso e verdad pronto me sebiu elección pa un presidente di corsou paso un corsou soberano me se ti un presidente y e presidente me se ta legítimo ilegal scoge pa pueblo pese imita cinta ki nang pa mi visa corso enyo nang cunnos me se bai elegi un presidente e kolonial nang kuta cinta oaki den e gobierno na aki tananta ten elección cun cada quatren ai a uome se bin un elección pa un presidente di corsou soberano i despues ta bine un elección pa e miembrano di parlamento asamblea moderno asamblea moderno asamblea nacional pa pasado pa semper e kolonial nang kua gobernai pa isa kitame ture anjan ai amida bisa 380 anja mes tanto que que se salí fue de imagen a que nunca más e kolonial nang kutai 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 n Erroba donan de cosas de gente. No había roba nos corzó. Y macablanan cutáquí. ¿Quién es gente? ¿Cuánto que no quer? ¿Cu macablanan? ¿Tiene solución? Pese, ahora que me está queriendo, me provisa corzó en yo. ¿Tiene solución en Indonesia? Ahora aquí está feo en Holanda. ¿Tiene solución en Surnam? Ahora Surnamakita. ¿Tiene solución aquí también? Es no. Lo que vive en Holanda y carga es desastre y desgracia, no es una manera de 1940, Hitler, así con Holanda, bombardear Holanda, esta desastre y desgracia de toda su ciudad, la maldad y crimen, no es una manera de desastre y desgracia de toda su ciudad. No es una manera de desastre y desgracia de toda su ciudad. No es una manera de desastre y desgracia. No es una manera de desastre y desgracia de toda su ciudad. No es una manera de desgracia de la ciudad, Hay tres cabezas para un herido papel. Partido Corso Soberano. 5 de mayo de 2013, año de asesinato de Helmín Marcos Wills. Para nosotros está a fecha, fecha y año, cinco y medio. Para nosotros está un evento que nunca más nos lo olvidamos. Esa es una cosa que nos llamamos a la política. La gente nunca nos lo olvidamos. Pero la culpa es la culpa. No hay intereses y desastres que nos lo olvidamos. Es una desgracia. Tiene papel para nosotros. Para nos salvar, es un desastre. Es una desgracia. No hay asesinato de políticos, pero no hay otro asesinato. Todavía también nos lo olvidamos. Todavía nos lo olvidamos. Todavía nos lo olvidamos y nos lo olvidamos. No tenemos y nos lo olvidamos. No tenemos tantas armas que nos lo olvidamos. Es una radio. Hay tres cosas. Y nunca nos lo olvidamos. Y nunca nos lo olvidamos. está derecho, dignidad y valor. Está derecho nos tiene. Riba nuestro país. ¿Ya? Macambo, bobiase, no su colonia. Y está repetido. ¿Paco suena, entiende? Ningún Macambo fue en Holanda, no bobiase, y corzó su colonia. Y me será así, España. En vez de ir a 80 años de guerra contra España, en adelante por la puerta de España, arriba para que camina en la salida, en Holanda, en España, arriba. Entonces, no hay nada que confía. No hay dos palabras. No hay nada que quita colonia, sino que quiera otro si no colonia. Pues, ese es el papel que nos avisa, que nos quita más le es posible. fue hulana de nuestra muestra tura de sas trenan puta pasa riba isla que una nabini como camana a que riva los pasos promesa una nota tiene cosas aquí riva cosa no sabe van a paz y tranquilidad riba isla que no a ter ese tura cosa que ahora está muestra un anto malicior pesey maliciorna e cosnaytas y tim viene chorta amenan cutas y bon hoy tiempo pasa mundo aparte de dos grupos di ende maliciorna y viene churna partido de un político también tim viene chortas y bon y tim malicior cutas y malo pesey mi te llama macamaran malicior no se quita mas se lee e posible por gente en aquí la ganan bainan lugar bec fe camina nas sal mes cosco na penetra 30 aquí 28 de julie c6 34 mes cos no tengo sal y bay holanda bec la ganos regla nos cos manera indígena nang tata así pero me una binsaca nang mandanan falcón cucumarebo ta unye estatna nanta visa una amanda y en en la que se nos habita que den y nos amos a riba tura y su chedadna en cual 30 corso corso asesinato ladrón maliciorna maldato camina el costo de maestría estuvo bosom es la propuesta curriden con voi corso abril en el campo un lugar de base a sus y completó turcamina nanta base sus y en el libro caia ammita una buccia canna cupia opi turcamina mitareta chiusi bentà tamane a chi non poverte un lugar limpi a me se antonio mi savo son cos un antabisa hende uta gusta chiusa sina uta bascia den chiusi nantin mentalidad chiusi tambe e nantin consensi chiusi bota veta cuantos chiusi bota veta tu camisa bota veta que menos abril ene nam com mentalidad chiusi e cu consensi chiusi ta pa e motivo jemma camba na naki qua penetrar adrenta ki den i copi endeta kere tanam namese venera e seta paradigma abon ma visa non si se hace documenta ki un documento cadena antes sa tim carta nan cadena botai un carta botin cuskivi 5 6 dun a 5 n pidinassi mescos ese nantatiyama carta cadena mi dino saxe documento ki tambe coso ene na un boca biso otro timo piende kutine no se hace documento cadena e gende nankutinan duno ene unu e gende kuno a nye nunca gende kutatine kavan ti meste te gende nankun o nye fi banda riba te banda movisa e cosa kime se circula riba intercorsou duno ene unu bise bai un gelogana an kuta copia et tra jes copia duno ene unu un dolo sacrifica un dolo pa buo pais pa bota mesali fede inture shushinan pa bota me un mentalidad e un consensi poco limpi bai un gelogana an kuta copia et tra jes copia di jes dos banda etinta jes fla un dolo putin kupaga jes flaka fon copia dos banda duno ene unu 10 ene kada unu bise a kade un mesco bise abo tra 10 copia di jes nongelogana an kuta tra copia et na bise ve leite in serox dilanti serox ametium an tra comike kese yama dibo ca sota indiferente ane kuta tra copia o poes duno ene unu die papel na ki bise et tra 10 eduna 10 diferente ane kut nunca aia e panfleta ki partido korsou soberano 5 mei 2013 derecho dignidad y valor ta nos derecho nos dignidad politico na mishikuné y nos valor humano ema kama na ki a kumisako asjekol poes un documento cadena te ora tu korsueño riba korsou fe banda riba te banda bo tin e papel aqui denam poder un documento cadena meskoko antes ta tin carta nan cadena asi ue papel aqui oyente nan ma wakmi oloji tanet mitade nuebe mitingane stop ma bisaboso bastante kors awet trobe akid dos iman nos ta bin kontinua os nos ta timas kors di bisabo nos sabisan akid dos iman nos kistop eminera kitame kenepa ta ora nos kaba etame tabaikas etame tabaikas tempran ave promen con nos nos tariba red nang internasional internet youtube facebook interantias poten nos boneiro ruba saba saint stash saint martin ulanda mark rutt tam ministra president di ulanda e sum di spanya tam be dia ocho nam misera kumisa party turmundo potende nos nons kipa bussar se but un amigo tine laptop nai nampokoye riba tambe nantanya nos program e buska f i anter sen riba koi e tanya e program naki fedia nos akumisa te dia java tur tariba e eret nantaman arit nang internacionale turrende potende nam ya mitas fera guruba boneiro tambe lo skuchan saba saint stash saint martin te akino sa yega danki paboso atenciun misa kuboso ta skuchan kubopi atenciun so ave nantanya kontami kubopi skuchan antes mita papi na radio e television na kanal 24 tambe opi ene tapisami kuban ta skuchan nos mita sfera kub radio delta tambe ti ma cia opi skuchan do a wo kubi takin nang danki kors venyon te akid dosi man dia 6 di october no sakia trove dia 6 di october note partido cossau soberano skuchele aqui na radio delta 92.7 FM rio bodial tur luna e promen e di tres jaluna di tur luna anoche ochor fred ignacio anter sen studiador e tambe presentador de programa corso soberano fred ignacio anter sen como despertador de pueblo presentar programa aqui na radio delta um programa com informação história data com tan concreto com fred ignacio anter sen da 13 para o yent erang e promen de tres jaluna de tur luna aqui na radio